Era diciembre de 1987 y el equipo blanqueazul disputaba la punta del campeonato con Universitario de Deportes. Las fiestas navideñas se aproximaban. Se decidió que para poder terminar el campeonato antes de Navidad, los íntimos debían jugar contra el Deportivo Pocalpa el martes 8 de diciembre, dos días antes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alex Berrocal era en ese momento uno de los jefes de equipo de los potrillos de la Alianza Lima. Esa mañana del 8 de diciembre subió al Fokker y fue el único que decidió bajar. Llegué a la base naval y como íbamos en charter entonces todo el mundo quería venir lo más rápido posible. En ese interín la demora del piloto fue que yo decidía no acompañar al equipo. O sea, el piloto demoró. Ya estaban todos, toda la tripulación estaba la única que faltaba del piloto. El piloto se demora y yo le digo al doctor Suárez, colega yo me quedo. Ah, sí. No, ya me quedo mejor. Entonces, profe, le digo. Ah, ya, entonces se me hizo. A Calderón. A Calderón. Profe, yo me quedo. Ah, ya, correcto. El vuelo Lima-Pucalpa se realizó sin contratiempos. El partido contra Deportivo Pucalpa lo ganó Alianza Lima con un gol de Carlos Pechito Bustamante. Con este resultado, Alianza pasó a la punta del campeonato. Después del partido, el equipo se dirigió al Hostal Confort a tomar una ducha y prepararse para partir de inmediato a Lima. Callao, 9 de febrero de 1988. Junta de investigación de accidentes de aviación normal. Informe final del accidente del Fokker F-27. Al término del partido de fútbol, en el estadio de Pucalpa, a las 17 horas, los integrantes del club Alianza Lima procedieron a un hotel de la localidad para su aseo personal. Presentándose al aeropuerto de Pucalpa a las 18 horas, para luego abordar el avión y retornar a Lima. En el recuento de pasajeros a bordo de la aeronave, la aeromoza informó al comandante que faltaba un pasajero. El comandante le hace de su conocimiento al jefe de la comitiva del club Alianza Lima que esta situación estaba demorando el despegue del avión. A las 18 horas y 15 minutos abordó el avión el pasajero faltante, el mismo que portaba consigo el maletín conteniendo el dinero de la taquilla correspondiente al partido realizado. Estos hechos hicieron que el avión despegara de Pucalpa a las 18 horas y 31 minutos y no a las 17 horas y 20 minutos. Este detalle fue un factor muy importante para el piloto. Despegar a las 5 y 20 de la tarde y llegar a Lima a las 7 de la noche en primavera eran condiciones que tanto él como su copiloto podían. El incidente no había volado ni una hora de noche. El informe continúa. 19 horas 54 minutos. Encontrándose el avión naval a 33 millas náuticas en descenso en acercamiento al aeropuerto de Lima es transferido a control de aproximación radar. 19 horas 55 minutos. El control de aproximación radar autoriza al avión naval para una aproximación por instrumentos en la pista 15 del aeropuerto internacional Jorge Chávez. A esa hora, en el asiento central de la cabina, venía sentado el señor Germán Lozano, pasajero. 20 horas 2 minutos. La tripulación del avión naval accionó la palanca para bajar el tren de aterrizaje. 20 horas 2 minutos 10 segundos. La torre de control de Corpac le comunica al avión naval tenerlo en vista en aproximación a la pista 15, autorizándolo al aterrizaje. En ese instante, empezaron los problemas dentro de la cabina del Fokker. 20 horas 2 minutos 37 segundos. El copiloto comunica a la torre de control que tiene una indicación de tren de nariz inseguro. Y que sus intenciones son efectuar un pasaje sobre la pista de aterrizaje para que desde tierra le observen la posición del tren de aterrizaje. El piloto indica al señor Germán Lozano que se retire del asiento central de la cabina. El Fokker que transportaba a los potrillos de la Alianza Lima y a sus técnicos, como todos los aviones, tenía tres trenes de aterrizaje. Dos en la parte posterior y uno en la nariz del avión. El informe de investigación del accidente señala que a las 8 y 2 minutos de la noche, momentos antes de aterrizar en Lima, uno de los indicadores del panel advirtió que el tren de aterrizaje, ubicado en la nariz del avión, estaba inseguro. Es decir, que era posible que no hubiera bajado. En ese instante, el piloto decidió sobrevolar el aeropuerto para que el personal en tierra observe a simple vista si el tren de aterrizaje había bajado correctamente. La torre de control Corpac alertó al control de superficie para que enviara la motobomba de rescate a una zona aledaña a la pista de aterrizaje, para que el personal de rescate observara la posición del tren de aterrizaje luego del pasaje del avión. 20 horas 3 minutos El piloto le ordena al copiloto que lea la lista para esta situación anormal. El copiloto cogió el manual y empezó a leer, pero los manuales de esa época estaban escritos solo en inglés, y el conocimiento que tenía el copiloto de este idioma era muy limitado. Cuando la nave se disponía a sobrevolar el aeropuerto, el piloto decidió emprender una maniobra para intentar solucionar el problema. El informe de investigación así lo señala. En su acercamiento a la pista 15, el piloto efectuó, por dos veces consecutivas, el cambio de actitud de nariz arriba-abajo, con la finalidad de que por fuerza de gravedad se asegurara el tren de nariz y se corrigiera el desperfecto. Esta maniobra, según pilotos consultados, consiste que, en pleno vuelo, el piloto levanta la nariz del avión y la baja intempestivamente, para que el tren de aterrizaje de la parte delantera baje, o mejor dicho, caiga por la fuerza de la gravedad. Un piloto experimentado en vuelos comerciales no utiliza esta maniobra brusca porque despierta el temor entre los pasajeros. Aquella noche, el piloto hizo esta maniobra, y los íntimos supieron entonces que sus vidas estaban en peligro. El problema del tren de nariz no se solucionó. Este movimiento no usual de la aeronave generó desconcierto, ante lo cual, algunos pasajeros se pararon de sus asientos, dirigiéndose hacia la cabina de pilotos, para indagar sobre lo que acontecía. A las 8 y 6 minutos de la noche, el avión sobrevoló el aeropuerto Jorge Chápez. La indicación de que el tren de aterrizaje no había bajado del todo, aún permanecía en el panel de control. El personal de la motobomba de rescate informa haber observado los tres trenes de aterrizaje abajo. La torre de control comunica esto al avión naval. El copiloto del avión naval interroga a la torre de control. La torre de control de Corpac reconfirma. Los tres. 20 horas 7 minutos. El jefe de servicio de la Fuerza Aérea de Avesión activa el plan de emergencia aérea. En ese instante, el piloto aumenta la potencia para ascender a 1.500 pies. Gira por la derecha y se prepara para efectuar el segundo pasaje de verificación del tren de aterrizaje. En la cabina, el tablero indicaba todavía que el tren de nariz estaba inseguro, que no había bajado del todo. A pesar que desde el aeropuerto, el personal había visto ya los tres trenes de aterrizaje abajo. La torre de control le había advertido al piloto que los tres trenes estaban abajo. Pero el piloto tomó la decisión de volver a ejecutar la maniobra de bajar la nariz del avión bruscamente de arriba hacia abajo, contribuyendo así a aumentar el ambiente de desconcierto y tensión. El pánico se desató. Varios pasajeros se pararon de sus asientos y se dirigieron hacia la zona aledaña a la puerta delantera de ingreso a la aeronave. Al escuchar los gritos, el piloto se puso nervioso y se paró de su asiento sin tomar en cuenta el riesgo que corría su aterrizaje. Volteó hacia el copiloto y le dijo, toma los controles y mantente a mil pies de altura. El copiloto no tenía experiencia. El avión iba más rápido de lo normal y en descenso. El piloto voltea hacia el mecánico y le ordena que los pasajeros y tripulantes que están parados regresen a sus asientos y que se amarre. Desde la torre de control, intentaban avisarle al piloto que los tres trenes de aterrizaje habían bajado, pero solo recibieron una respuesta automática del copiloto. Espere al momento efectuando procedimiento de emergencia. El piloto había entrado en pánico. No escuchó que desde la torre de control lo llamaban para avisarle que los tres trenes de aterrizaje habían bajado. No respondió a los llamados de la torre. Un informe de la compañía Fokker, que lo había evaluado un año atrás, había determinado que el piloto Edilberto Villar, bajo condiciones de estrés, tiende a desorientarse. El copiloto seguía conduciendo el avión. Eran las 8 y 8 minutos de la noche. El piloto sentado a su lado tomó el manual de procedimientos y empezó a leerlo, queriendo descifrar qué podía hacer en esa situación. La inexperiencia de ambos fue decisiva en ese instante. Mientras el piloto leía el manual, los pasajeros seguían parados, reclamando y alterados. Mientras todo esto ocurría, el copiloto empezaba a sobrevolar el mar de Ventanilla, a una velocidad de 155 nudos, en trayectoria descendente. 20 horas, 10 minutos, 25 segundos. La torre de control interroga. ¿Está virando al final ahora? El copiloto responde. ¿Algo para el halcón? La torre de control vuelve a preguntar. Preguntaba si estaba virando al final. Continúe su acercamiento. Llame final para pasaje. El copiloto responde. Recibido, señor. Voy a efectuar pasaje. Mientras el copiloto hablaba con la torre de control, el piloto seguía descifrando el manual del Fokker. Edilberto Villar dominaba en un 40% el inglés técnico en el que estaba redactado. Quería saber cómo bajar el tren de aterrizaje completamente. Estas múltiples tareas disminuyeron su capacidad de atención de los altímetros. Todo transcurrió en instantes. El piloto seguía leyendo. El copiloto, al mando del Fokker, intentaba bajar la velocidad, pero su falta de experiencia al mando de un avión dificultó su tarea. Mientras lo intentaba, se olvidó de monitorear el altímetro, el cual indicaba descenso continuo. 20 horas, 14 minutos, 12 segundos. La torre de control pregunta. ¿Me confirma si mantiene contacto con el terreno? No hubo respuesta. En ese instante, y tal como lo señala el resultado de la investigación interna de la Marina, ni el piloto Edilberto Villar, ni el copiloto Fernando Morales Dapueto, se percataron de lo que indicaba el altímetro. Ninguno se dio cuenta de que en medio de la noche, el avión había descendido constante y peligrosamente. En ese instante, el copiloto del Fokker decidió escapar y salvar su vida. El copiloto voltea hacia el piloto y le dice. Usted lo tiene. El copiloto entregó bruscamente el mando del avión al piloto. Acto seguido, desplaza su asiento hacia atrás. Se desamarra de su asiento, se saca los audífonos y abandona la cabina de pilotos. El piloto, dentro de su sorpresa, toma los controles de vuelo, nivela ligeramente las alas e impacta. Edilberto Villar no era consciente de que estaba tan cerca del mar. Eran las 8 y 14 minutos de la noche del martes 8 de diciembre de 1987. 23. 23. 23. 24. 23. 23. 24. 24. Gracias.